qué tal aquí seguimos en la siembra de tiña estamos sembrando puyones ya las matas grandes donde el cultivo es más más rápido que el hijo común este pues prácticamente ya es una mata y aquí pues es un poco más complicado pero es más rápido su cultivo así que aquí seguimos yo que hasta el pelo carmen dice ¡Suscríbete al canal! Estoy más cansado que Aldo ¿Qué Pablo? Ahí estamos Gabriel ¿Qué tal? ¿Este es para Noctinueve o qué? Noctinueve ¿Ya? 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 ¿Acá cuatro más Miguel? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya volví? ¿Me volvieron a correr? ¿Vamos? 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 ¿Vos? A ver ¿Vamos? ¿No? ¿No? Gracias.